¿Por qué te haces la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma loca Vámonos pa'l año, si nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero no me gusta tanto Espero un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos dando un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de doce Te calientas sola, así ponente en ti proce Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las voces Si me dejan toda la bata y te clases Ya te estás caliente y todavía no son las doce Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más fácil, yo no lo aguanto Vámonos a la linda, vámonos partidos Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos panas Si somos novios o somos panas Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana E já hoje ficámos a saber o nome de uma das duas grandes vencedoras do Passatiempo em Quique Iglesias que vão conhecer pessoalmente o cantor espanhol no próximo dia 30 Foi a Débora Frazão, de São Miguel Açores Quem será?